en el mundo del arte en República Dominicana, Valentina es una de ellos, es un símbolo dentro de ese mundo del arte. Valentina, hija de papá italiano, mamá dominicana, ha empezado como empieza muchos artistas, incluso el que tenemos mañana, no se lo pierda aquel que ha disfrutado toda la vida, los últimos 30 años de la música maravillosa de Ismael Serrano que estará aquí, todos empiezan haciendo covers y cantando en bares, garitos, restaurantes, etcétera, bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Mira, ahí empezaste como han empezado mi hija Chantal, también fue de las primeras que empezó así. ¿Y qué edad tenías ahí? ¿Se conocen entre artistas? Claro. ¿Qué edad tenías ahí, Valentina? Yo tenía 17 años. Niña, apreción. Ya estabas cantando. Estaba mi primera vez cantando en Nueva York. Esto fue en Nueva York. Pero empezaste, tú tienes un papá italiano, tienes un apellido, dime cómo es tu apellido. Daquiles. ¿Eh? Daquiles. 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 Ok. Tu papá italiano, tu mamá dominicana, como decía yo anteriormente, inclinada por la música desde jovencita, desde los 18 años, prácticamente saliendo del colegio. Empezaste a hacer covers en restaurantes. Tomar la decisión y atreverse a pasar de covers que ya están garantizados y que tú tienes una buena voz, pues a la gente le gusta y lo disfruta, pero no te hace una carrera como artista. A empezar a presentar tus propias canciones. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué momento? ¿Y cómo te ha ido en ese trayecto hasta el día de hoy? Mira, yo empecé oficialmente con mi proyecto en el 2019. Yo, con el tema de los covers, duré dos años y quería que Emberleso fuera como un, como decimos, el aprendizaje de ellos. O sea, yo siento que Emberleso fue una escuela para mí. El cantar en los restaurantes, el cantar en los barrios, porque me enseñó mucho y sobre todo a soltar mucho esa vergüenza, ese miedo, que yo soy súper vergonzosa, aunque mucha gente no me lo crea. Pero siento que eso fue una escuela para mí 100%. Y ya cuando empecé con el tema de mi proyecto, fue difícil, la verdad, esa decisión, porque ya yo tenía un público que a mí me seguía. Y que te esperaba. Exacto, por verme cantando canciones de otros artistas. Entonces, cuando uno viene, como que no, yo voy a cantar mis canciones ahora, como que... ¿Cómo fueron recibidas? ¿Cómo fueron recibidas? ¿Cómo fue eso? ¿Eso fue un proceso lento o desde el principio? Sí, sigue siendo un proceso. O sea, yo siento que en verdad, dentro de todo, yo he sido súper afortunada que me han recibido súper bien. Una meta que yo tenía era, tú sabes, crecer mi comunidad aquí en República Dominicana. Poco a poco eso se ha ido logrando, uno, entonces para mí ya, o sea, es algo súper lindo. Y uno sigue aprendiendo todos los días, o sea, algo que toma tiempo. Tú cantabas de todos en los restaurantes. Sí. ¿Cómo elegiste por la línea que ibas a grabar tus propias canciones? Ese ritmo que tienes, que es como pop urbano. ¿Por qué te fuiste por esa línea? Yo soy muy fan del reggaetón. Yo amo el reggaetón. Y cuando yo empecé... ¿El de las letras limpias o de las letras...? De lo dos. De todas. Ay Dios. Yo sí de lo dos. Pero en verdad, en mi proyecto yo me... Yo me voy más por un doble sentido. Yo trato de como que... Una letra sugerente. Meterle lo picante, tú sabes. Pero no explícitamente. Pero no irme como a un 100% explícito donde ya sea como vulgar y eso. No porque tenga nada en contra de eso, pero para mí y para lo que a mí me gusta. Yo prefiero irme así, exacto. ¿Tú presentas ahora un EP? Sí. Nosotros vamos a disfrutar de una de esas canciones titulada Playa Rincón. Sí. ¿Cuántas canciones hay en ese EP? El EP tiene cinco canciones. Sí. ¿Cinco canciones de autoría de quién? Tú te estás metiendo a cantautora, o sea, compositora también. Sí. ¿Y de quién más? Hay otros compositores dominicanos, puertorriqueños también. Y la verdad fue un proyecto muy lindo, un proyecto que tengo un año trabajando, lo que ya finalmente salió. Valentina, ¿dónde la gente puede rapidito escuchar tu música y seguirte para que crezca más esa comunidad? Estoy en plataforma como Valentina Música, en todas las plataformas. Valentina Música. Sí. Valentina Música. Música, en español. Música. Ok. Playa Rincón la escribiste tú? Sí, con dos amigos dominicanos. Claro, porque eso tiene que ser dominicano. Bueno, pues entonces vamos a despedir el programa. Te invitamos a que pases al escenario para que nos deleites con Playa Rincón y muchísimo éxito. Aquí siempre las puertas, las puertas abiertas. Gracias.